Hola mi gente linda, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a hablar de un tema que todos me preguntan Los desencarnados ¿Qué son los desencarnados? Suena triste, suena fuerte, ¿sí? A mí me da un poco de angustia, por ahí ustedes también, ese título Los desencarnados son la gente que a veces no está iluminada y al fallecer no terminaron de concluir un ciclo Significa muchas cosas Entonces, ¿qué pasa? Al no poder concluir un ciclo no pueden estar en el lugar en el lugar, ¿sí? en el universo no pueden despegar no pueden salir de eso Entonces quedan como atrapados entre lo terrenal ¿sí? y lo espiritual ¿Y por qué pasa esto? Muchas veces son muchos los ejemplos de por qué pasa esto Hay muchas personas que antes de fallecer no pudieron realizar y concluir su vida no pudieron terminar etapas Otras veces son gente que pierden la fe que no tienen fe y que no están iluminados Entonces no pueden elevar y quedan en un plano medio como atrapados entre dos mundos ¿sí? Como os dije recién el mundo terrenal y el mundo espiritual y quedan ahí Entonces hay que hacer varios tienen que hacer varios procesos para poder llegar a poder trascender a la parte espiritual Uno es eso Y otro otro caso también que en muchos casos hay muchos ejemplos es los seres queridos ¿sí? la gente que uno quiere que parten que fallecen y que no quieren irse de esa vida y se van por momentos de fallecimiento por muchas causas por enfermedades por suicidios por cosas de la vida o fatalidades de accidentes que no pensaste que iba a pasar cruzaste la calle y te pasó lo peor y esas cosas terribles ¿sí? que tienen y ahí es cuando vos no querés partir pero tenés que partir inminentemente y no querés soltar a tus seres queridos a tu madre a tu padre a tu hijo a tu hermano a tu hermana a tus amigos no querés no querés no querés irte no querés soltarlos y estás permanentemente en el lugar pululando ¿sí? estando en ese lugar porque no querés soltar y muchas veces a las personas ¿sí? que están terrenales quieren que estén y entre ese amor de la persona que falleció y ese amor del ser querido que está acá terrenal hace que no puedan expandirse para el cielo entonces hay muchos temas de los desencarnados y está bueno en el próximo video quizá más adelante hablemos un poco más de eso espero que este video les haya servido les haya gustado y los invito a que se suscriban a mi canal si les quedaron dudas o preguntas y quieren compartir conmigo sus experiencias lo leo en los comentarios y si quieren una consulta personalizada conmigo en la descripción tienen mi whatsapp besos mucha luz y en el próximo video seguimos en contacto conmigo